Hoy vamos a jugar al episodio número 3 del The Mortuary Assistant, el juego de la morgue. La verdad que lo estoy pasando bastante mal, la verdad que es un juego bastante duro. Ahora vendrá el típico valiente. No da miedo, tío, yo lo jugué con 8 años. Muy bien, muy bien, muy bien, es muy valiente, mi rey. A mí me da miedo, vale, realmente estos ratos, boom, boom, boom. Bueno, objetivo de hoy, hacer otro final. Como veis aquí abajo a la derecha hay varios finales. De momento llevamos dos finales desbloqueados. Vamos a ver hoy si podemos desbloquear otro final, claro que sí. Tengo que ser valiente, tengo que intentar no asustarme. El último episodio realmente, o sea, estuve todo el rato gritando, me dolía la cabeza. Vale, oye, ¿en la casa puedo interactuar con algo más? No, no, juego. Muerte y descomposición. ¿Y por qué el fondo son patatas? Vale, nada, vamos a trabajar, vamos, vamos a por otro final. Objetivo de hoy, hacerlo todo bien, todo good. En principio así debería salir otro final. No, ahora llevamos dos finales. Uno haciéndolo bien, otro haciéndolo mal. Creo que debería haber otro final haciéndolo bien. Eso sí, tenemos que acertar. Si no acertamos, pues habremos fracasado. Agarramos todo lo que necesitamos. Ya somos unos profesionales en esto. Buenos días, un día más. Ave María, ¿cuándo serás mía? Si yo quisiera, todo te daría. Vale, pues perfecto. Pues nada, hoy tenemos a... Rosemary Brennan, Eli Zimmerman, Calton, Estrada. Estrada, pero está aquí. Porque... Vale, vale. Ayer empezamos por allí. Así que hoy voy a empezar por aquí. Vale. ¿Por qué? Pues sí, para cambiar el orden. Vale, vamos a empezar por Rosemary. Uh, Rosemary, eh. Nombre de famoso, ¿verdad? Hola, buenos días. Hostia, Rosemary. Rosemary, ya se ve entrada en años, eh. Sí, de primeras. Desde aquí calculo 116 años, eh. Bueno, eso es bueno, ¿no? Vivió una buena vida. Vivió una vida llena de amor y cariño. Con familia. Con gente que le quería. Seguro que cumplió todos sus sueños. Vale, ahora tenemos que coger el portapapeles. Y ya pues podemos empezar. Ay, me he asustado. Joder. Pensaba que ya era el demonio. 82 años. Rosemary, burn on. Vale, bien. Pues tenemos que encontrar las heridas. ¿Vosotros creéis que no nos van a asustar al principio? Un poquito de paz para empezar bien el episodio, ¿no? Vale. A ver. Eh, por aquí. Todo bien. Perfecto. Aquí. Bien. Tenemos que mirar a ver si tiene marcas del demonio. Uf. Esa marca rara, ¿no? Es como un grano negro. Escucha. Uy. Uy, 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 uy. Ay. Ay, 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 ay. Ah, por cierto. Sí es cierto. Que ayer. Vimos un sótano afuera. Y creo que eso es importante. En la cabeza. Ah, era esta. Vale, vale, vale. Ay, 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 joder. Madre, joder. Te vuelto bien. Bueno, pues ya me han subido las pulsaciones. Uy, 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 uy. Ya veo algo ahí. Venga, bueno. Pues para empezar el día no está mal, la verdad. Pues ya me duele la cabeza. ¿Qué? Vas a saltar y vas a venir hacia mí. Es muy típico eso. Muy bien. Bueno, pues eso no asusta tampoco mucho. Vale. Perfecto. El brazo derecho aquí. Pierna izquierda aquí. Pierna derecha aquí. Y enviar. Claro que sí. Ave María Juan. Hoy, Rosemarie, te voy a hablar de David Bisbal. Arte Nacional. Va a cantar en la velada lo de Ibai Llanos. No sé si lo conoces. Para mí, opinión personal, Rosemarie. Para mí, muy superior a Chayenne. Tiene auténticos... ¡Ay, no! Me lo han cambiado todo de nuevo. No es justo esto que... ¡Ay, no! Creo que está todo igual. ¡Oh! ¡Está todo igual! Bueno, no... Ah, sí, sí. Creo que está... Si no está todo igual, está todo muy parecido. ¿Sabes? Vale. Pues venga, vamos a empezar. Hoy voy a intentar ser rápido. ¿Sabes? Vale. Sigo diciendo que en algún momento de estos... El demonio, si en plan... Va a abrir la boca o algo. Y me va a meter un susto. Pero que alucinas. Ahí está. Bien. Ah, por cierto. Estamos en el turno tres. Vale. Llevamos tres turnos. La idea es sacar otro final. Pero si la cago... Es decir, si no acertamos quién es el demonio... Pues no habrá otro final. Entonces hay que estar en plan serios. Vale. Veo que todo está... Creo que han cambiado cosas... O no, no. Creo que no han cambiado nada, ¿eh? Porque esto también estaba aquí. ¡Ulala! Vale. Le abrimos esto. Bien. Y ahora pues cerramos. Perfecto. Eh... Ahora. Fluidos. Eh, de momento tranquilito. Oh, yeah. Así, así, sí. Así es. Esto... Ahora mismo es como un simulador de una morgue. Soy súper fan de los simuladores. Así, sí. Pero claro. El que esté esto aquí en cualquier momento... ¡Pum! Como por ejemplo esto. Era mejor pues... Decir esto. ¿Por qué? La puerta... Es que encima relleno. No. Esto ya lo... Joder, tío. Siempre hay la misma mierda. ¡Ya! Encima Rosemary. ¿Qué significa eso? Vale. Rosemary muy tranquila. Entonces puede ser que Rosemary no sea el... A ver. Necesitamos formal ejido y metanol. Aquí está. El metanol. Bien. Recuerda, Noni, eh. Que tenemos que ir rápido. Y falta el formal ejido que es este. ¡Bulería! ¡Bulería! Tan dentro... Sí, como te iba diciendo. David Bisbal, el rey del pop. ¡Mierda! Me falta él para cortar. Claro que voy muy rápido. Falta esto. Ahora aquí le hacemos una pequeña. Y ahora sí ponemos esto y esto. ¡Eh! ¡Ha flipado lo rápido que voy ya! ¡Ahora! ¡Eh! Vale. Ayer lo dije y la gente no me creyó. Pero cuando hace este ruido es el único momento donde podemos estar... relajados. Porque no te van a asustar nunca. De verdad. Lo dije en serio. Porque como hay el ruido, pues te asustan más difícil. ¡Ay! 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 Nada, nada. Ha sido para despistar. Eso ha sido para despistar. Vale. Ahora una bolsa de fluidos. Me sigue dando risa, la verdad. Eh... Ah, sí. El trocar. Ay, no. Eso no me gusta nada, tío. Esto no me gusta nada. ¡Uy! La primera vieja muy tranquila. Esta es imposible que sea. Esta es imposible que sea. No se ha movido. No ha hecho nada. Rosemarie no tiene el demonio dentro. Lo único que tiene es potencia, como yo. Bulería, bulería. Vale. Vamos a mezclar esos los tanques. Me da miedo este pasillo siempre. ¡Uy! ¿Esta puerta cerrada? Ah, porque aún no la habíamos abierto. Vale, vale, vale. Vale. Limpiador base. Ponemos esto. Bien. Y ahora... Uy, uy, uy. Lo veo todo muy tranquilo. Y casi, casi... No sé si me gusta hasta menos, te diría, eh. Te diría que me gusta hasta menos. Demasiado tranquilo todo. Vale. Y ahora quedaría lo humectante que es esto. ¡Y ya estaríamos! ¡Toma! ¡Que tengo la primera vieja! Lo que no hemos hecho es ningún papel de esos. No sé si debería hacer. Voy a coger uno. Es demasiado temprano, ¿no? No, voy a intentarlo. ¡Uh, sí, sí! ¡Uh! Tenemos la primera. ¡Una L! ¡Uh! Bueno, pues Rosemary. Le hago el cuchi-cuchi así. Y ya la puedo dejar. Cuchi-cuchi-cuchi-cuchi-cuchi-cuchi-cuchi-cuchi-cuchi-cuchi-cuchi-cuchi-cuchi-cuchi-cuchi. Bien. Oye, Rosemary ha sido... Eso no ha sido nada. Como iba diciendo Rosemary. Ojalá todas fuesen como usted. Bueno, Rosemary. Cuídese, ¿eh? Ha sido un placer. Vale, vamos con la segunda. Ellie Zimmerman. ¡Ah! Ellie es un hombre. ¡Uh, la, la! Ellie, Ellie, Ellie. ¡Uh! Ellie es... ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ah! Perdón. Está movido como la cámara. Me ha asustado. Bueno. Bueno, hoy le voy a atender yo. ¿Vale? Una buena forma de saber si está muerto de verdad es hacerle cosquillas en los pies. Si no reacciona, sin duda está muerto. Bueno, Ellie, vamos a ver qué tiene. Eh, aquí unos granitos. Perfecto. Uy, uy, uy. Escucho ruidos. Eh, ahora por aquí que tenemos patas. Ahí. Bien. Bonitas rodillas. Por cierto, a mí las rodillas me parecen... Me parecen realmente feas. A mí las rodillas me parecen muy feas. Para mí no hay rodillas atractivas, ¿sabes? Solo rodillas. ¡Vale! Dios, estoy hoy... Estoy hoy que me salgo, ¿eh? ¿Cómo estoy trabajando hoy? Parezco un profesional. ¡25 años tenía! ¡Ay, no! Estaba en la flor de la vida. Tenemos que gozar de este momento de tranquilidad, ¿sabes? Esto cuando empiezan ya no paran, ¿sabes? Están muy mal paridos cuando empiezan aquí ya. Ya no hay quien los pare. ¿Vale? Esto por aquí, bien. Y ya volvemos. ¡Ahora! ¡Ey, ey, ey! Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Ahora, ahí vamos Bien Ponemos esto aquí Y luego esto aquí Y ya podemos Meterle aquí los fluidos Bien Qué desagradable ver esto, ¿verdad? Voy a quemar otro papel de mientras Aquí no se para, chaval Además, ahora seguro que no hay susto Con la máquina esta Tenemos una Toma, 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 toma Bien, me gusta el nombre de Eli Pero Eli se usa más en mujeres ¿No? Porque viene de Elisa Qué sentido tiene, ¿verdad? Está todo muy parado, ¿no? No sé qué, por qué, tengo miedo Mira, ya no está tan Espera, ahora voy, estoy trabajando Ya voy, ¿eh? Ya voy, uy, me llaman y todo Qué guay No será lo de Te voy a matar y todo eso ¿Sí? ¿Cómo? Soy yo Con 14 Ay, lepa, lepa, lepa ¿Por qué eso? Eso por toda la cara, ¿no? Un poco, un poco innecesario Ah, mira, eso es lo que acabamos de escuchar Sí, hola Hola Que Amhería Rebeca, ferma Rebeca,めluca No, no, Juevo, no No, Juevo, no Oh mi Dios Oh mi Dios Oh mi Dios Madre Ok, baby, no te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Me cuica Que te deses No te preocupes, señor Estoy de vuelta, estoy de vuelta. No estoy... ¡Hostia! ¡Llevan dos camillas! ¡Hostia! Mira, como Gustavo. Espera que ahora se puede venir susto. Eso es típico de este juego. En plan, te piensas que ya está y te viene susto. Cuidado. No te relajes, no te relajes. ¡No te relajes! Vale, sí, ya te puedes relajar. Ya está, ya está, ya está. Esto es típico, ¿no? Piensas que ya estás y ¡Bum! No sé si eso ha pasado realmente o lo he imaginado. Claro, eso quizás... Tengo muchas preguntas, la verdad. Lo siento, yo es que soy muy preguntón también. Vale. Y esto, pues, hacerle el cuchicuchi. Oye, este no ha hecho nada. Este es imposible que sea el demonio. Oye, ¿soy yo o se parece a Justin Timberlake? ¿Sabéis quién es? Can't stop the feeling. Dance, dance, dance. Can't stop the feeling. ¡Se parece! ¡Búscalo en Google! ¡Hostia! Este se ha quedado bugueado, ¿eh? ¿Qué ha pasado ahí, tío? No, se ha quedado ahí. El último cliente del día. Madre mía. Vale, este... Hay un montón de probabilidades de que este sea el demonio. De momento todo muy tranquilo. En comparación a ayer, que lo pasé muy mal, esto ha sido demasiado tranquilo. Y encima estamos en un turno mayor. Así que... Hay muchos números de que este sea el demonio. Así que voy a aprovechar... Los demonios tienen marcas en su cuerpo. Voy a dibujar. Entonces... Voy a ver... Si este hombre... Tiene... Alguna marca, ¿sabes? No veo nada. Bien. Perfecto. Me gusta porque lo he hecho todo bastante rápido. Y ahora con el último... Tendré más tiempo. Bueno, es que a mí me dijeron que va por tiempo. Ya si es verdad o no. A mí me engañan mucho, ¿sabes? Vale. Marcas no he visto, tío. Las marcas de demonios me refiero. Yo marcas de demonios no he visto. Nada. Vale. Eh... Me encuentro mal, eh. Dibujo. Vale. Oye, luego una cosa. Contraseña. Muy importante. 04435. El demonio me encargó que reponga todos los suministros de la sala de embalsamiento. Pero es tan reservado que siento que me da instrucciones distintas todos los días. Vale. ¿Puedes pedirle que deje de llamarme Zoe? Nadie me dice así. ¿Qué dice? ¿Y aquí qué hay? ¡Una llave! ¡Una llave vieja y grande! Pues habrá que meterla en algún lado. ¿Has visto eso? ¡Ay! ¿Cómo te llamas? Perdón. Calton. Calton. No me gusta Calton. Te voy a llamar Carlos. ¿Era del sótano? ¡Una llave! ¡Una llave! ¡Una llave! Estoy muy guberto... No se por qué. Y no sé por qué... La verdad. ¿Sabes? En comparación a ayer, muy pocos sustos y demás Ayer fue una locura Ay, 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 ay Se vienen cositas Se vienen cositas Esta dos veces ha hecho eso Eso no sé si significa algo, ¿eh? Uy, 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 uy Hola Hola Uy, 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 uy Me voy a acercar, ¿vale? ¡Uooo! ¡Uooo! ¡Uo! 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 Sí, hombre, ahora que se acerque su madre ahí Ahora se va a acercar ahí su madre Encima se esconde la tía ¡Madre mía! Vale, pues nada Voy a intentar hacer esto rápido Hay que desbloquear otro final, ¿eh? Sí o sí Cueste lo que cueste De momento Ay, me he equivocado No quería agarrar eso Quería agarrar eso Vale, de momento No, no sé No sabría decirte que eres el demonio Todos están muy parados Tengo que ¡Uf! Me estoy bebiendo loquito, ¿eh? Me estoy bebiendo loquito Está todo súper parado ¿Quién es el maldito demonio, tío? ¡Qué difícil! Ninguno ha dado una pista o algo A ver No veo Fluidos Fluidos No Fluidos ¡No! ¡No, tía! Ahora Manea, ¿eh? Vale, a mezclar fluidos A ver si este hace un movimiento raro Pero... ¡Hostias! ¿Qué haces, tío? ¡Hostia! Esto ha sido bestia No me pararán No me pararán Pórceps Esto Y los tubos aquí Colgando en tus manos Así que no me dejes caer Tenemos unas llaves Y no sé dónde ir ¡A la mierda! ¡Me voy al sótano! ¡A la mierda! ¿Por qué? ¡Uy, esto! ¡Ah! Pues eso es... La verdad que no sabía Que se podía ir por aquí ¡Ya voy, eh! ¡Ya voy, Carlos! La llave no es aquí ¿O si no es aquí? ¿Para dónde es? Tenemos una llave vieja Y grande Una llave vieja Y grande Mmm... Una llave vieja Y que era El libro Aquí hay cositas No parece muy interesante Mmm... ¿Y aquí? Aquí hay otra cinta también Pero creo que nos explica Lo que ya hemos hecho Vale Eh... Ahora Necesitamos La bolsa de fluidos Y el trocar Ahora Están habiendo pocos sustos Pero... Considero que demasiado bestias, eh Han habido ahora ya En los últimos 2 o 3 minutos Sustos Heavis Tenemos que quemar un papel ¿Cuántos? ¿Cuántos logos llevamos? Espera, que he hecho fotos ¡Venga, va, hombre! ¡Carlos! ¡Carlos! Carlos, que tengo prisa La madre que te parió, Carlos A ver Vamos a quemar un papel Antes de seguir trabajando Vale Me dicen que la llave Es para dentro del sótano Tiene sentido Entonces necesitamos Una contraseña Para el candado ¡Uh! Difícil, ¿verdad? Vale Uy, cuidado Vale Es por este pasillo No entiendo nada Se enciende Pero se apaga ¿Por qué se enciende Y se apaga? ¿Por qué se enciende Y se apaga? ¿Me está generando estrés esto? ¿Dónde está? ¿Por qué? Mira, aquí se enciende ¡Ah! 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 ¿Ah? ¿Ah? Que en cualquier momento O sea Va a abrir una puerta Con un susto No está ni pagado De lo obvio que es No está ni pagado Es que Venga, va, hombre Venga, va Sí, ahora una Venga, va Sí, venga, va Venga, va Demasiado obvio, chaval Demasiado obvio Otra vez la misma habitación ¿Esto no estaba abierto antes, no? ¿O sí? Toma los tubos que están junto a la cama Vale Voy a cerrar la puerta Vale Busca la aguja que está en el baño Vale Aquí Vale Busca el encendedor Vale Es una cosa que enciende Enciende Lo tenemos aquí Bien Ahora Toma la cuchara de la mesa Ratona ¿Cómo que una mesa ratona? Esto Bien Busca la bolsa llena En la mesada de la cocina Esto no sabe hablar No No Ah Alguien se está bañando Hola Vale Cuidado que ahora Va a venir hacia nosotros En plan súper rápido Muy obvio Qué obvio Qué obvio fue de verdad Ay Dejen de obviedades Creo que se ha puesto todo ahora un poco más intenso Pero quién es el demonio Tío No le han dejado nada obvio Tira de cercanía Tira de cercanía Vamos Tenemos las cuatro Tenemos las cuatro Tenemos las cuatro Tenemos las cuatro Vale Vale Vamos Y ahora dibujamos Hostia Ahí está el dibujo casi hecho Esos que atacan ya Cuchico 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 Ay Soy el mejor en mi trabajo Vale Vale Y ahora quién es el demonio Tío Esto no es justo Con esto han salido más cosas Pero tened en cuenta que El que hacemos último Siempre salen más cosas Tío ¿Qué hacéis tío? Dejad de tocar los huevos Así que este he descartado La vieja es la que ha hecho Movimientos raros ¿Verdad? Vieja Vamos a revisar a la vieja A la persona mayor Un poquito de respeto ¿Vale? A la gente mayor Ay Ay Se soltó Y me asusté Ah no Se puso Pero ¿Por qué? Hostia No me lo puedo creer Que he bugueado el juego No Está bugueado Está bugueado No Tío Creo que he bugueado el juego Mira Está bugueado esto Devúndame mi dinero A ver Voy a intentarlo desbuguear Quizás un final Este del bug Ah He vuelto Pedazo de mamones Sigo aquí Vamos Vamos vieja tía Luchando hasta contra los bugs A ver muñecas Muñecas Y ahora tengo que adiviar Ay que estrés Entre cosas y otras Estoy muy agobiado Luego es que ¿Saben lo que? No me gusta Que en unos comentarios Me van a decir No ni me das de estrés ¿Y el estrés que sufro yo qué? Ya te crees que yo Que lo estoy pasando bien Ya te crees que esto se ha actuado La concha de tu madre No Suena algo Tengo que quemar a alguien Muñecas Muñecas No Por favor aún no La vieja es la vieja ¡Aaah! ¡Caia hombre! ¡Vea! ¡No! ¡No puedo usar nada! ¡Vete vieja! ¡Vete choncha! ¿Que no puedo usar eso? ¡Vete! ¡El juego no me deja! ¡Vete! ¡Vete tía! ¡Asquerosa! ¡Marrana! ¡Vete! ¿Cómo era la contraseña? 04435 Creo que era 04435 ¡No puedo usar nada! ¡El juego no me deja! ¡Maldito juego! ¡Estoy luchando contra todos! Vale ahora 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 ¡Vuelto! ¡Vuelto! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Sistema de registros! No Ahora Pero antes Tengo que ver si es esta ¿Eres tú? ¿Eres tú? Aquí hay esto Pero esto era una herida Creo Aunque es negro Es decir Es raro ¿No? No es como una herida Así como color A ver Eh La contraseña era 04435 04435 04435 ¡No me rendiré! ¿Vale? A ver ¿Qué foto es? ¿Qué foto es? ¡Es este! ¡Es un Shadat! ¡No es esta! 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 Cuidado No se me buguea el juego ¡Eh! ¡Me la voy a jugar con el último! ¡Me la voy a jugar con el último! ¡Me la voy a jugar con el último! ¡Luchando contra todo el mundo! ¡Que no se me buguee! ¡Que no se me buguee! ¡Corre! ¡Corre! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¿Por qué le doy a la E? ¡Juego de mierda! ¡Hostia! ¿Cómo juego? ¡Ahora! ¡Joder, tío! ¡Venga! ¡Va! 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 ¡Te tengo que poner esto, creo! ¡Fuerza quematoria! ¡Por favor, que sea! ¡Por favor, que sea! ¡El bugueado tampoco lo podía coger! ¡Era muy difícil! ¡Me la tengo que jugar! ¡Tío, no es justo! ¡He luchado contra un bug! ¡Contra todo hemos luchado! ¡Por favor, dame una victoria! ¡Por favor! ¡Eh! ¡No sale nadie! ¡Ah, sí! ¡No sale nadie! Bueno, pues creo que la he cagado De momento el final es igual De momento el final es igual De momento el final es igual, tío De momento el todo es igual De momento todo es igual Creo que la hemos cagado, eh Todo es igual, todo es igual No, creo que la hemos cagado ¡No! No es justo, tío No es justo, tío Puto bug de mierda Me da rabia, eh Me da rabia, eh ¡Qué coraje! Claro, tío ¡Qué coraje! Que no es justo Se me ha bugueado Y eso me ha quitado tiempo Y al fin y al cabo Te pone más nervioso Y demás Vea, voy a hacer otro súper rápido Voy a hacer ¡Hostia! Joder, si que empieza fuerte esto Porque se ha escuchado Un hipopótamo Voy a hacer una partida Para intentar buscar Otro final ¿Vale? Y lo voy a hacer en plan rápido Pero no voy a buscar cosas En el lore No, simplemente Simplemente voy a hacerlo Todo bien O voy a intentarlo Al menos Y ver si así Podemos conseguir Otro final Hay gente diciéndome Que no hay otro final Por hacer las cosas bien Luego hay otra gente Diciéndome que sí Yo ya no sé A quién creer La verdad Así que me la voy a jugar Vale Y voy a intentar buscar Otro Final Bueno Simplemente por acertar Hola, señor ¿Qué tal? ¡Hostia, qué joven, no! ¿Cuántos años tiene este hombre? Hola Tengo que ser el mejor En este trabajo Nada de tonterías Vale Voy a ser el hombre Más serio del mundo Eso sí Hay que acertar el demonio Y a ver si así Sale otro final Si no sale Pues hemos pasado el rato Eso es lo peor que puede pasar No pasa nada ¿Vale? Ahí está Lo llevo a saber Y me informo yo Pero sinceramente No me he querido informar Para no llevarme spoilers No por otra cosa A ver Tengo que ser súper rápido Vale Ah Y no me puedo asustar por nada Porque cuando te asustas Te pone nervioso Y luego ya No piensas bien ¿Sabes? Y claro Eso no Ahora tengo que ser serio Serio y rápido Hay que ser serio y rápido Vale Ponemos esto aquí Bien A ver Ahora Dime por favor Que está todo Es todo en el mismo sitio No me han cambiado todo de sitio Ja, 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 ja Me meo, me meo Vale Por nada Me han cambiado Casi todo de sitio No pasa nada No pasa nada Lo recordaré Vale Ahí está Bien Ponte serio Noni Ahora Esferas para ojos Esto lo acabamos de ver aquí Vale Voy a intentar ser Super tryhard Vale En plan Pum 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 Vale Me acabo de dar cuenta Que llevo 5 minutos Hiciendo lo mismo Ya está Ya no lo digo más Vale Os juro que son los nervios A ver Líquidos ¿Dónde están los fluidos? Aquí faltan fluidos A ver Aquí que hay Aquí hay glutaregido Bien Perfecto De momento este está muy quieto Tío Le tienen que dar pistas De a ver ¿Quién es el demonio? El demonio se mueve Hace cositas ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! Hola Nada, 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 nada Vale A ver Este Es sospechoso Tipo Mínimo Habrá que sospechar de él Vale Voy a estar atento A todos sus movimientos Vale Y falta el metanol ¿Dónde está, tío? Ya me estoy empezando ¡Ah! Que te pueden poner cosas Aquí también ¡Hostia! Qué tryhard, chaval Vale Escalpelo Escalpelo es esto Bien Habéis visto Eficaz, ¿eh? Ahí sí, ¿eh? Ahí sí Ahí sí Así se hacen bien las cosas, chaval Vale Y forceps y tubos Forceps son las tijeritas Que están aquí Y luego los tubos ¿Puede ser aquí? Sí Es esto No, esto es la bolsa de fluidos Estos son los tubos Vale A ver Ahí está A por una tira Vale Y ole, y ole, y ole Tenemos una Aquí está Tenemos una Bien, 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 bien Vale, perfecto Vale, ahora le quitamos esto ¿Eh? ¿Habéis visto qué nivel de juego? ¡Dios! Hasta noto que me asusto menos de las cosas, ¿sabes? Porque como estoy más centrado en jugar Vale Y ahora me falta Un trocar ¿Dónde está el trocar? Y ahora sí Ya puedo hacer eso Vale A ver, el primer Lo que le ha pasado en el cuerpo a este Esto Es sospechoso Yo lo veo una caja fuerte aquí, la verdad Esto no se puede abrir ¿Qué? ¿What? 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 Una contraseña Vamos a descubrir Lore Del bueno Pero necesito una contraseña A one password Bueno, hemos descubierto esto Ahora ya poco a poco Intentaré descubrir Cómo encontrar la contraseña ¡Bien, bien, va! ¡Vamos a por otro final! ¡Carajo! A ver Que lo de Para hacer el cuchicuchi ¿Dónde está ahora? ¿Dónde lo han metido en esta partida? Eh Aquí Vale, falta esto Y estamos con este A ver Este Diría yo que es un poco sospechoso Por lo que ha pasado ahí Que lo han empezado a cortar Eso ha sido Como mínimo raro Cuchicuchi Cuchicuchi Perfecto Ahí está Estoy nervioso, eh Me pondría triste Si no ¿Qué ha pasado? Me pondría triste Si no conseguimos otro final ¿No? Sería un poco Fracaso En mi opinión Tipo No sé Solo tenemos dos finales Debería ser fácil Conseguir finales En mi defensa diría que en la anterior partida O sea Ha sido muy Muy Injusto Lo que nos ha pasado Que nos ha bugueado ahí La partida Todo feo No, hombre No Vale Eso sí Ahora ya estoy jugando De otra forma ¿Sabes? Tipo Super tryhard Y pasa algo en plan Que te asusta Pues no te asustes Es un juego No es real ¿Lo ves? Se cierra eso Y me da igual Dios Ese es el desarrollo ¿Alguien habla? Ya Todo bien Eh Nicolás Bien Ahora esto por aquí Bien Perfecto Tenemos que estar atentos A ver si hay marcas Del demonio No sé si las marcas Supongo que aparecen después No Tipo durante la partida Imagino Hacerlo un poco más Difícil Imagino Vale Ahí está Ahora Eh Por aquí no tiene nada Perfecto Estoy diciendo que el día de que Me ponga ahí la cara Y hable Me voy a cagar O sea ¿Queréis saber algo bueno? Me falta una Y no sé cuál Bueno, he mirado en las piernas Ah, aquí Vale Y tenemos que quemar un papel también A ver Nicolás Roja Bien aquí A ver En principio va por tiempo ¿No? Entonces voy a intentar ser Lo más Veloz Posible Perfecto Y ahora quemamos Quemamos Solo tenemos una de momento Eh, bastante triste Vale, vamos a por otra Y ole Y ole Y ole ¿Sabes qué? Estoy Hostia En la cabeza de la tía Nada Nada Cuadro estropeado Y vamos a por el segundo ¡Vamos! ¡Qué bien estoy jugando! ¡Tokelo pedazo imbécil! Ah, vale Que no la había dado justo ahí Tiene que ser justo ahí ¡Qué vergüenza! Vale Eh Bien, bien, bien Espera Que no me acuerdo Dónde están las cosas Apaga una luz No pasa nada Eso no significa Que sea algo malo Ahí está Mira qué bien Eh, tiene buenas dientes Eh La dentadura tan perfecta ¿Sabes? A ver Ahora aquí tenemos Me voy a encender la luz Porque yo no me fío de esto Vale Yepa, yepa Nada Eso no cuenta como susto, eh No cuenta como susto Ha sido más como Vale Ya me estoy volviendo loquito Y ahora A mezclar fluidos Vamos A ver El primer fluido Ahí está Esto es súper fácil Vale El segundo está aquí Eh A ver Esto lo bien que lo hago Estáis orgullosos de mí ¿Verdad? Te veo un claro desarrollo de personaje Aquí Hasta más justo menos Es decir Poco se está valorando eso en mí La verdad Es decir Con lo que me cuesta bien jugar estas cosas Poco se está valorando ¡Venga, vamos! Vale Ahora después de esto Apagamos todo Y necesitaremos la bolsa de ultra fluidos Avanzamos Avanzamos No hay tiempo que perder Vale Paramos esto Ahora hacemos así Y ahora ya tengo la bolsa de ultra fluidos Y necesitamos el trocar Ay, perdón ¿Y quién me han cambiado las cosas de sitio? Ahí está Y el trocar Pues fácil aquí Lo metemos aquí Vale, de momento Eh Yo te diría que sospechoso Sospechoso El primero La verdad Tipo Yo no voy a mirar arriba Ah, pues tengo que mirar Claro Hola Hola Qué guapo Eso que haces Tío ¿Por qué aparezco aquí? Tío Qué miedo Hay que quemar otro papel Estoy de acuerdo Ahora vamos ¡Vamos! Primero metemos esto Luego quemamos otro Tendremos tres Ahí ha pasado algo raro ¿No? Eso era como una especie de sótano Quizás Es un guiño al sótano Que tenemos que ir Ya, pues Ahora estoy pensando ¿Quién es el demonio? Joder Qué difícil ¿Quién es el maldito demonio? Joder El primero Lo del estómago Ha sido raro De narices Ha sido raro Pero raro, raro Considero yo La verdad Vale Necesitamos aquí Eh Esto Y ya estamos de otro Bien Ya tendremos dos de tres ¡Haz ese sí! ¡Haz ese sí! ¿Vale? Venga, va Rápido, rápido ¡Que va por tiempo! ¡Rápido! Vale Tenemos que ir hacia ahí Pero no sé Aquí no podemos perder el tiempo Que voy con una tira de cercanía Ah, pues está por aquí ¡Toma! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Dónde corre? No, ni busca rápido Aquí, aquí, aquí Tenemos tres, eh Si no he contado mal Tengo que ir hacia ahí Pero pase ya Pues ya nos llevamos al muerto Aquí no se pierde tiempo Solo que viene siendo un profesional ¿Sabes? Tiene hasta ritmo eso, eh Vale Ahora ponemos esto aquí Y aquí lo cerramos ¡Vamos! Que no queda solo No queda solo uno Juego re fácil Re fácil te juego Vale Hola Uy, tenemos una vieja Uy, yo creo que el demonio está aquí Noto cosas No sé cómo decirlo Pero Tiene como malas energías ¿Sabes? Ahora Tenemos que buscar las heridas Bien Aquí tiene una Uy Ha escuchado algo Vale Eh Herida Eh Luego En la cara Cuidado la cara Que esta te abre los ojos No sé una pinta esta Buah Pedazo de grano, chaval Me estoy volviendo loquito Ahí está ¡Toma! Y ole, y ole, y ole Sabes que Estoy a tus pies Contigo Mi vida Quiero vivir la vida ¡Toma! ¡Vamos, vamos! ¡Queda uno! La pregunta que tengo yo es De momento ¿Quién es el maldito demonio? Es muy difícil ¿Quién es? El segundo No he notado tampoco Cosas muy, muy, muy raras Al primero Hombre Lo que ha pasado Eso sí que ha sido Eso ha sido La hostia de raro Eso ha sido la hostia de raro Eh Lo del primero Ahí Eso ha sido raro Yo de momento Te diría De momento Uy, las tijeras se me han estado aquí Hostia de aquí también, ¿no? Ah, vale Eh Vale, vamos, vamos, vamos Ay, ya he olvidado Donde estaba todo Iji, iji Yo de momento Me la jugaría Con que es el primero La verdad El witness Se llamaba o algo así Eso ha sido muy raro ¿Dónde? Hola ¿What? Oh, guarda, hombre Eh Vagonista What What Oh, ay Ay, me asustaba con mis ojos La madre que me parió So Little Raymond Thinks he found A replacement Another sacrifice To save his fucking skin Oh, 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 oh ¿Se mueven todos? Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Tiene un 4 Vale Apuntad Hay Seis números Y el penúltimo Es un 4 ¿Esto es un 0? Ah, mierda Cero Y el antepenúltimo Es un 0 Nos falta un número Ah, estás aquí Y el segundo es un 9 Tenemos la contraseña Ole, ole, ole Solo si me ore Perdón Lo único que me salía Es que yo tengo un futuro Un pasado, perdón Donde era FIFA Bueno, da igual Vale, vamos Tenemos la contraseña del sótano Y sabemos dónde está la llave ¿Eh? ¿Es la contraseña del sótano O la contraseña de la caja fuerte? Hostia, Raymond Eh Eh Raymond Pues yo no vengo más a trabajar, Raymond Por la cara, Raymond Por la maldita cara, Raymond No Vale Es la de la caja fuerte ¡Vamos, vamos! ¡Estoy bloqueando un nuevo final! ¡Qué guapo! 19, 70, 44 ¡Vamos! 19 70 44 Uy Se mueve algo No seré yo, ¿no? Llave del sótano ¡Me voy al sótano, chaval! ¡Chuu! ¡Que os jodan, perdedores! ¡Me voy al sótano! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Dios! ¡Qué guapo! ¿Y ahora qué pasará aquí? No entiendo nada yo, eh O tengo que seguir trabajando ¡Eh! ¡No te muevas tú! ¡Eh, vieja! Eh Es como la guarida de ¡No! La llave, la llave, imbécil La otra llave ¡Mierda! ¡La otra llave, tonto! Yo sé dónde está la otra llave La llave vieja y grande ¡Aquí está la llave! ¡Toma, toma, toma! ¡Bien! ¡Estoy muy contento! ¡Hostia! Creo que no sé si está a punto de matar el demonio, eh Creo que no puedo perder el tiempo, eh ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Que podemos, podemos, podemos! ¡No lo hacemos! ¡No lo hacemos! ¡No lo hacemos, no lo hacemos, no lo hacemos! Mi llave vieja es grande ¡Hola! ¡Oh, oh, I knew you'd find me! I'm so remote and scared ¡No! ¡Sí, sí, que necesitas! ¡Hostia, no, no! Mira, he cambiado de opinión, la verdad ¡No, no, ya no! ¡Ya no! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ey, ey, ey! Tranquilita que está cerrada, eh ¡Está cerrada! ¡Ey! No me das miedo, chavala No me das miedo, ¿vale? ¿Lo has visto a ti? ¿Eres gris? ¡Joder, oye! A mí estos cambios de humor Voy a liberarla Tengo que copiar eso ¿Tengo que hacer esto o le hago una foto? ¡Oh, iba a cambiar su humor! ¡Eres bipolar, ¿no? ¡Cuánta manera de liberarme! ¡Tengo que poner eso ahí, ¿no? Raymond siempre tiene la llave Necesitas algo para cortarlo ¿Cómo te ayudo, tía? ¿Cómo te ayudo? ¡No lo sé! ¡Oh, esto, esto es grande! ¿Cómo le ayudo? Vale, con el martillo no me deja ¿Y si con el martillo no me deja, con quién me va a dejar? ¡Oh! ¿Esto qué es? ¡Buf! Mucho olore, mucho olore Tiene la llave Necesito abrir esto A ver el martillo ¡Toma! Tal vez falta un fusible Necesito un fusible Un fusible ¡Ay, no! Tengo ansiedad Se está pasando el tiempo En el baño, en el baño, en el baño En el baño ¿Fusibles aquí? No, no hay fusibles aquí No, no hay fusibles A tomar por culo Voy a quemarla Voy a quemarla, tío Yo por ahí no paso ¿Qué me aparece ahora una tía en la ventana? Hombre, vete a tomar por culo, tía Sí, hombre Yo por ahí no paso ¡Ay! Tengo ansiedad Lo estoy pasando muy mal, tío Hay que hacer algo Hay que hacer algo ya A lo mejor habían piezas extras Hay que hacer algo ya o moriremos O perderemos Hay que hacer algo ya o moriremos ¡Quiero quemarla! ¡Que te jodan, demonio! Abajo habían piezas extras Que yo le he visto No, no veo, no veo, no veo ¡Ah! Que esto se puede agarrar La marca que quitaste de la caja Que no tenía valor Y quema el cuerpo poseído Con esta marca En lugar de la del armario ¡Ah! ¡Ya lo tenemos, entonces! Ya tenemos la marca Mira Ya tenemos la marca Marca de Valery Solo hay que acertar ahora ¡Holo! ¡Qué difícil! Hay que acertar Mierda, 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 mierda Mierda, mierda ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Esto por qué está...? ¡Hostia! ¿Qué hay alguien ahí? ¿Qué narices? Joder, yo ya hay tanta cosa Que yo ya uno Hay tanta cosa Que yo ya no me estoy enterando de nada ¿Vale? ¡Quemamos al primero! ¡Quemamos al primero! ¿Se puede agarrar o ya no? ¡No! ¡Ya no podemos agarrar a la vieja! ¡Corre, corre! ¿Quién va a samarla en plan rápido? ¡Joder! Lo siento, Dino Ni lo haces todo muy mal Estoy muy nervioso, ¿vale? De verdad Hago lo que puedo, joder Este juego no es para mí, ¿vale? Yo soy El De simuladores De Minecraft Pero esto no, tío Esto no A ver Corre, 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 corre Hay que quemar Podemos hacer un final bueno Solo tenemos que acertar El demonio y lo tenemos Vale Esto nunca es Y siempre me equivoco ¡Qué maravilla! Me ha pasado en todas Líquido, líquido, líquido Perfecto Aquí Aquí abajo también había Perfecto Solo queda, si no me equivoco Este de aquí No, no Otra vez No, vieja chocha Otra vez No, pesada Que si estás tú No puedo hacer nada ¡Vete! Vieja y pesada Vieja y pesada Si no se va No puedo hacer nada Si no se va No puedo interactuar Con los objetos, tío Me cago en la hostia Me cago en la hostia ¡Vete! Ojalá no tenemos que quemar, ¿no? Porque ya tenemos la marca ¡Vete, sí! Ahora vas a decir ¡Vete, ve, 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 ve Muy bien Sí, sí Ya lo has dicho muchas veces, de verdad Esto no es gracioso Vale Y ahora necesitamos Eso que corta Que estaba aquí Vale Cortamos aquí Bien Cortamos en un momento En plan rápido Y ahora lo que necesitamos Es Las tijeras Estaban aquí No, 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 no ¡Corre, va, hombre! ¡Joder! Ponemos aquí en plan Las tijeras Y luego el tubo Y luego le damos al botón ¡Vamos, vamos! ¡Va, va, va, va! A ver, no, ni piensa ¿Quién es el demonio? ¿Quién es el demonio? El primero que le han cortado todo eso Tiene que ser ese Hola Este lo que Eso que le ha pasado No es normal, ¿no? Vale Apaga la bomba Quítalos tú Vale, joder Esto lo he hecho muchas veces Yo para que lo miro Vale, bien Perfecto Ahora que lo de los fluidos Sí, lo de fluidos Bien Agarramos una bolsa de fluidos Perfecto La metemos aquí Y ahora necesitamos El trocar Que el trocar Que estaba aquí Bien Y ahora No, 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 no Ahora no Vale Decidme quién es ¿Quién es? Decidme quién es Ayúdanme ¿Para eso estáis? Help me Joder, qué pesado, tío Tan pesado Ya, ya, ya Ya, hombre Oh, oh, oh Eso me ha dado un mal rollo De la hostia Pues tengo que pasar Me la suda Ah, ya, 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 ya Toma Una forma más rápida de pasar Me gusta Venga, va, 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 va Ya no me asusta nada Ya no me asusta nada Solo quiero ganar Vamos, va, va Que por poco viene el demonio Bien, va, 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 va Cada vez veo más mareado No se ve nada ya No se ve nada, tío ¿Qué es esto? Bien, a ver Venga, va, 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 va Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Que te digan los de YouTube Ah, al menos rencoroso Claro que sí Falta esto un mectante Y ya estamos Mierda, pues Toca decidir ya Toca decidir Ya está Estamos Toca decidir Esta no tiene marcas Es el primero, tío Es el primero Corre, corre Noni Va, va, va Por favor Estoy muy nervioso Ya no funciono, tío Ya está Ya estoy A ver Vamos a verle la muñeca A este tío Ah, es este Lo tenemos Lo tenemos Vamos Va, 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 va Va, va, va Va, 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 va Le pongo primero esto, ¿no? Muy bueno Pues da igual Venga, va Vamos, por favor Dame una victoria Dame una victoria Dame otro final Me lo he ganado Me lo he trabajado Me lo he currado ¿Qué piedra? ¿Qué piedra? Perdiste No, era al final ¿Qué me han dado ellos? No ¿Cómo que mis marcas? No Era el de Valerie No lo entiendo No, no No me jodas Tío El medallón Yo pensaba Que tenía que ponerle Simplemente el medallón De Valerie Y ya ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No entiendo nada No entiendo nada ¿Qué ha pasado? Yo pensaba Que ya la había cagado Y que había cometido Un error Pero Pero ¿Tú que abrir aquí? Uy, estoy muy perdido Ahora mismo Estoy súper perdido Estoy súper perdido Primero pensaba Que la había cagado Y que la había hecho mal Luego Cuando pienso Que la cago Reaparezco Necesitamos encontrar El fusil Y abriré Y por hecho Es esto Lo tengo Lo tengo Vamos Va 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 Ahora El sótano Abro Eso Hay que sacar a Valerie Y a ver Y a ver A ver qué pasa Entiendo Entiendo que Me ha llegado un logro de Steam Por la cara Y con esto Sacaremos a Valerie Y ahora sabremos qué pasará Hola Valerie Te voy a sacar No me hagas daño ¿Vale? Gracias Ah pues era buena Uy no Uy 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 No sé yo A tomar por culo Bueno Mientras que no me hagas El cuché 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 ¡Me van a hacer pupa! ¡Joder! ¡Acabáis ya con este dolor, tío! Pero... Pero... ¡Joder! El Raimond y los timings, pobre la madre que me parió. Pero... ¡Hostia, Raimond! ¡Hostia! 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 ¿Qué es lo que es happening? Otra vez. You're safe for now. I'm sorry, she's gone. I thought I could help. What do we do now? I mean, what the hell is this? What are you not telling me? I know. There is a lot here. We'll figure it out. But right now, I need you to go home. Look, I deal with this shit too, Raymond. My life is in danger too. I deserve to know what the hell is going on. There are some things. There are some things that are safer if you aren't aware of. Raymond, eres el pezón más bonito que he visto nunca. Dime la verdad, Tetón. ¿Y este final tan raro? Pero vaya final tan raro, tío. ¿Qué final hemos desbloqueado? Hostia, chaval, Raymond, chaval. Me gusta el gimnasio. Este toma creatina. Este le da la creatina. Nos ha tocado el final cortito, ¿sabes? No, no. One day, there will be nothing left. And I will bask in your suffering as you are dragged to hell kicking and swimming. Yeah, you've said that before. Don't you all get tired of saying the same things? You're pretty fucking predictable at this point. No, I'm not that predictable. Después de todo, tú estás aquí pregando por más extrañas. Muchos errores últimamente, Raymond. Muchos malos, Spar. No más Valerie. No más sangre. No es su culpa. Así muchas mujeres en tu espada. Orlando. Nos vemos en el próximo. Always have mommy to help with their suffering Yeah, you've said that before too Believe me or not I enjoy her torture It's my only pleasure in this fucking place It must be so heartbreaking Having to watch her son carve away piece after piece No way out Always screaming and begging for mercy Every second you keep me here Is another eternity of her suffering Good Otro final desbloqueado De hecho, creo que hemos desbloqueado el último final del juego Es como si nos hubiésemos pasado el juego ¡Vamos! Toma, facilito, chaval Sincerely ¡Gracias!